cada tanto te encontrás con tu ex y tenés sexo digo la palabra así porque el algoritmo después me baja los vídeos y que suele suceder cada vez que vos haces eso sentís que las hormonas del cuerpo se ponen a tope aparecen todas las emociones agradables sentís bienestar sentís una felicidad inexplicable por estar con esa persona y se da la intimidad y la intimidad no es solamente un proceso químico es un proceso energético es un proceso psicológico también no es sólo la química del cuerpo y el placer que registramos se van a mover las energías vamos a intercambiar energías es como un ritual mágico es como un ritual mágico de amor pero resulta que vos sabes que con esa persona la relación no te funciona y como no supiste hacer el duelo sanar volve siempre a lo mismo y en ese volver a lo mismo es como si estuvieras haciendo un ritual de amor en el caso que vos tendrías que hacer un proceso de duelo y de sanación entonces te enlazas más a la persona emocionalmente vuelve a aparecer la esperanza la esperanza después crea duda porque la esperanza porque esto es química es hormonas esa energía es intercambio de energía automáticamente empezás a sentir esperanza de que esta vez las cosas pueden ser distintas y supongamos que ese encuentro dura tres o cuatro horas todo parece mágico maravilloso ya estás confundida porque unos días atrás antes de verlo vos ya tenías claro que la relación se terminó por esto esto y esto esto no funciona y sin embargo volve siempre a lo mismo donde pasa todo esto te sentís bien salís de la angustia porque esto también tiene que ver con escapar de algo que no nos gusta experimentar la tristeza la angustia el enojo el miedo que él va a estar con otra que va a estar con otro lo que sea entonces volvemos a esa situación sentimos cierta validación sentimos que nos elegí que nos están eligiendo de nuevo pero nosotros sabemos que no va la relación entonces vos volvés a tu casa y te vas a dormir y al otro día la tristeza y otra vez te sentís mal y otra vez sabes que esto no va para ningún lado la persona no te llama entonces se bajan las energías bajan las hormonas y todavía no podemos dar el paso para hacer el duelo y sanar porque te encontrás cada 10 15 20 días con una persona que interactuás y te provoca esto te provoca dudas confusión porque uno mismo con la conducta confusa que tiene uno estás provocando eso entonces al final te termina atando verte con tu ex esto se lo acabo de responder una chica y es un tema yo le diría que dos tres veces por semana yo este tema lo veo lo hablo con alguien con hombres y mujeres cuando ustedes tomaron la decisión de soltar a alguien cero encuentro íntimo con esa persona porque porque pasa esto van a entrar en confusión no rodrigo hicimos el amor fue fantástico maravilloso usted no sabe todo lo que sentí bueno perfecto te creo te creo no estoy diciendo que no te creo te creo pero eso es parte de un proceso químico energético psicológico en donde vos vas a tope y después como eso no se sostiene porque no hay un compromiso de amor real cae todo entonces voy a decir pero si estuvimos también ayer porque era intimidad era sexo está la magia de las hormonas de la energía sexual es como un ritual de amor eso pero con quién estamos haciendo ese ritual de amor con una persona que es seria responsable que me ama que está dispuesta a todo por mí o una persona que hace su vida le importa un carajo y como no me puede soltar tampoco me busca y como yo no puedo soltar lo busco o la busco entonces tener intimidad con un ex te ata te crea un montón de problemas ahora a ver también también cuando las personas se toman un tiempo y sanan en ese tiempo uno busca ayuda la otra persona también busca ayuda hay amor pero bueno entraron en una fase de crisis se vuelven a reencontrar hacen el amor y de pronto es ser ritual mágico ese intercambio de energía esa explosión de hormonas hace el clic y las cosas van bien pero eso son los menos de los casos pero y saben por qué es porque se dan eso en algunos casos porque las dos personas son compatibles están dispuestas a un amor real comprometido pero si una de las dos personas no está dispuesta a un amor real volverte a ver con esa persona solo te va a estancar no se trata solo de sentir porque ese es el problema de la gente los dos sentimos que todo esto fue mágico maravilloso pero hay que poder sostenerlo todos los días cuando hay amor uno lo sostiene no es que solo siente amor lo sostiene hace las cosas bien todos los días entonces cuando dos personas se separan se aman y los dos están en la vibración correcta de hacer las cosas bien se encuentran tienen intimidad hacen el amor y ahí es el ritual de amor perfecto todo funciona pero porque ya todo viene funcionando todo viene en una sintonía vibratoria y es muy difícil a veces de entenderlo porque sabes lo que pasa todas las personas suelen creer que están en el segundo caso que se encuentran tienen intimidad y ya está y todo mágicamente funciona bien y no por eso es importante entender no sé si han llegado hasta esta parte del vídeo minuto número 6 es muy importante entender que si vos querés soltar a alguien no tenés que tener más intimidad si vos me decís mire nos tomamos un tiempo en la pareja estoy trabajando en mí no me cruzo de brazo y esperé una semana entonces busco a mi ex no a la semana no busquen al ex para tener intimidad no esperen 30 40 50 días hay que ser inteligente no apresurarse trabajan en ustedes porque trabajar una semana en uno que va a provocar usted creen que van a hacer un cambio grande en una semana tome por lo menos 30 40 días hay más posibilidad entonces ustedes dicen mire estoy alineado estoy bien la persona me buscó también ha hecho un trabajo de sanación ha cambiado hemos repensado las cosas hemos hablado queremos llegar a nuevos acuerdos está todo perfecto rodrigo bueno hagan el amor pero no hagan primero el amor y después vemos a ver qué pasa intentemos hablar intentemos llegar a algunos acuerdos intentemos ver o chequear cómo está la persona si todo está alineado bueno vamos para adelante pero todos creen que están en el último caso ese es el problema todos creen que esa persona te ama y va a volver y vamos a hacer el amor y todo se va a revelar y después resulta que no porque queremos resolver los problemas siendo el amor teniendo intimidad eso es una cosa infantil si ustedes van a soltar a alguien nada de intimidad si ustedes no van a soltar a alguien porque le dan una chance porque de manera reflexiva piensan y dicen le tengo que dar una oportunidad a esta persona por esto de esto y esto me dio buenas señales estamos llegando a acuerdos me parece muy bien que que hay intimidad se entiende